hola hoy un vídeo diferente al habitual porque me di cuenta de que algunas personas cocinan pasta en la forma más dispares hoy quiero explicarte cómo se cocina la pasta en italia para cocinar la pasta en italia necesitamos tres ingredientes agua pasta y sal nada más porque la salsa que hemos elegido le dará el sabor necesario por cada 100 gramos de pasta ponemos un litro de agua y la sal al gusto se debe agregar sólo cuando el agua esté hirviendo y sólo después vertemos la pasta como has visto nada de aceite en el agua ni laurel y sobre todo ningún cubo para el caldo esto se debe a que se supone que he hecho una salsa excelente con ingredientes excelentes y por lo tanto no se necesitan condimentos adicionales por último escurrir la pasta un minuto antes de lo escrito en el paquete y regla número uno antes de cocinar la pasta la salsa debe estar lista como prometí ahora la receta sorpresa la tortilla de espaguetis en los años 60 y 70 fue una receta clásica para llevar a los picnics y a la playa es una receta sencilla que gusta a todo el mundo y se puede comer caliente o fría tome la olla con los espaguetis aún calientes y vierta la mantequilla revuelva hasta que se derrita por completo en una ensaladera grande poner los tres huevos la pimienta molida al gusto y el queso parmigiano mezclar bien y verter los espaguetis condimentados con la mantequilla la receta de hoy era más sencilla pero en realidad cada uno de nosotros puede agregar los ingredientes que más le gusten por ejemplo pancilla curada chorizo fresco calabacines y más viva la fantasía ahora calienta una sartén mediana untada con mantequilla o aceite tu elifes vierta los espaguetis y darle la forma de la clásica tortilla continúe considerando siguiendo los pasos de cuando cocina la tortilla española está lista cuando esté dorada arriba y abajo buenos has llegado al final del vídeo espero que te haya sido útil dame un me gusta suscríbete al canal y si quieres comenta si tienes sugerencias escríbelas nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!